Bueno, visto que como se había puesto el partido en el segundo tiempo, nos quedamos con un sabor positivo, pero con la mentalidad que veníamos a afrontar el partido, que queríamos conseguir los tres puntos, pues un poco también amargo. Al final nos quedamos con la reacción del equipo, que no ha bajado los brazos, que la ha intentado hasta el final, y damos bueno el punto por como se había puesto, pero el equipo quería los tres puntos y bueno, a seguir trabajando. Quizás se ve la mejor versión cuando peor estaban las cosas, ¿no? Pulsado, uno menos, un muy buen equipo y el equipo tira para arriba y se conquista ese punto. Sí, ya desde cuando estábamos contra las cuerdas y parece que estábamos caos, pues el equipo se ha levantado, ha empujado, ha empujado, ha empujado con la ayuda de la gente, de la afición, y al final pues hemos conseguido un punto que como te decía antes, no nos sirve de mucho, pero tal y como se había puesto, pues por lo menos sumamos y evitamos que un rival directo sume tres. En lo negativo, se encajan dos goles de nuevo, o no paramos, son cosas que se ha ido trabajando. Sí, hoy me tocó a mí, que en el segundo gol no estuve nada acertado tampoco dejando rematar solo a Carlos y una lástima, pero bueno, yo creo que el equipo está trabajando, al final son aspectos individuales que tenemos que trabajar cada uno y lo vamos a seguir haciendo para intentar corregirlo y que se note lo menos posible. En lo personal, ¿qué tal después de la acción? Bueno, para haber entrenado tres veces con el equipo esta semana, pues quizás mejor de lo esperado, la molestia no ha aparecido y lo único pues un poco fatigado de estar tanto inactivo. Bueno, ya quedan 20 fechas, decía el Zori, y cada uno va a ser una final. Sí, está claro que hemos desaprovechado dos balas que teníamos aquí en casa seguida y no nos queda otra que ir a Zoria por los tres puntos.